cuerpo a los bolsillos, los pedimos prestados por un tiempo y un día, señores, tenemos que devolver todo. Te lo cuento porque esto te va a hilar la sangre. Había un hombre ocupado e importante que vivía en Silicon Valley y de manera rutinaria el tipo trabajaba 14, 16 horas por día. Inteligente, ¿eh? Porque estudió en Harvard y se aburrió. Aún así adquirió un máster en administración de empresas. El tipo leía libros de comercio, se mantenía al día con los tiburones de Wall Street y su esposa le decía, a mí no era la marcha, los hijos están creciendo y nunca estás. Y los chiquitos se quejaban de los libros que él no le leía, los juegos que él no jugaba con ellos. Claro, pagaba una nana y pagaba a alguien que los cuidara porque tenía dinero, pero él no estaba. Después de un tiempo los chiquitos hicieron lo que todos los chicos de este tipo de padre hace, dejaron de quejarse porque entendieron que era la nueva normalidad, papá no está, papá trabaja. ¿Qué decía él? Yo lo hago todo por ellos. Mentira, él hubiese vivido así aunque esos niños no hubiesen existido. Y mientras que al CEO más importante que controlaban los gerentes no se le escapaba nada, un detalle microscópico, se le escapó. Una arteria, una arteria que antes era flexible, ahora estaba dura como yeso y tiesa como cemento viejo. Y las células de sangre apenas podían pasar. Entonces el tipo mientras todos los días revisaba su cartera de clientes, todos los días unos trocitos más de lípidos y desechos se adherían a la obstrucción de placas. Cada cigarrillo, cada porción de carbohidratos, cada palabra guirada, cada pico de estrés había hecho su obra. Y en silencio su cuerpo se preparaba para liquidarlo. El tipo tenía 50, 51 años. Y durante medio siglo su corazón bombeó 70 mililitros de sangre con cada contracción. Estos son 14.400 litros por día y en mil latidos cada 24 horas. Sin que él mandaba un solo memorandum. Pero ahora el corazón se le saltó un latido. Y él, a pesar de que estaba en la cima de la compañía y de la empresa, resultó que no tenía el control de su propio corazón. Se le saltó otro latido. Una rimia. Boqueó por falta de aire, se agarró el pecho y se desplomó. Lo irónico es que cientos, ¿qué digo cientos? Miles de empleados le obedecían con devoción. Y unos pequeños gramos de músculo recalcitrante lo hicieron doblar de rodillas. Y su esposa se despertó a la madrugada y lo encontró frío. Y lo declararon los paramédicos muertos hacía tres horas por un ataque masivo al corazón. Y su muerte fue importante en la comunidad financiera. Y toda la gente hizo esa pregunta que todos nos hacemos cuando muere un millonario. ¿Alguien sabe cuánto dejó? Lo dejó todo. Todos dejan todo. Nunca un camión de caudales va detrás de cuatro ejos fúnebres. Todos dejan todo. Y entonces hizo el funeral. Y todos daban su panefírico. Y uno dijo, fue uno de los empresarios líderes de la época. Otro dijo, no, no, no. Fue un innovador en la tecnología. Otro dijo, visionario, innovador, líder, empresario, precursor. Pero enterraron el cuerpo y se fueron a casa. Y la historia dice que mientras que estaba todo oscuro, un ángel llegó al panteón. Y sin que nadie lo viera, se abrió paso entre las demás lápidas y llegó al monumento conmemorativo del CEO más importante de la comunidad financiera. Y el ángel escribió con su dedo una sola palabra que Dios le había mandado a escribir para resumir la vida de ese hombre según el cielo. Y aquel hombre que decía que era ocupado, respetable, pionero, millonario, exitoso, el ángel escribió por orden de Dios, necio. Esta misma noche vinieron por tu vida. ¿Y a quién le quedó lo que acumulaste? ¿Vos podés creer que los seres humanos somos las únicas criaturas que tenemos desarrollado el lóbulo frontal? De manera que en algún momento entendemos que la vida se va a terminar y seguimos aferrándonos a las cosas. Todos nos hacemos preguntas profundas en algún momento de la vida y decimos que injusta que es la vida. Las palabras leucemia y niño nunca tendrían que estar en la misma oración. ¿Y por qué nos hacemos esas preguntas o conclusiones? ¿Por qué no podemos los seres humanos ser como los conejos y contentarnos con copular y comer zanahorias? Se rió un conejo. Pasa. Los animales no se hacen las preguntas que nos hacemos nosotros. Por ejemplo, el gato no se despierta y dice, hoy me siento perra. No, no, no pasa. Total no me pueden cancelar, no estamos en YouTube. No pasa. Los animales.